En diálogo con el gerente general del Centro Comercial El Puente, señaló que las obras van en un 95%, encontrándose en la fase de acabados y adecuación de algunas secciones. Realmente es muy poco lo que nos falta para terminar, ya incluso algunos de los propietarios y arrendatarios de locales del Centro Comercial están haciendo las adecuaciones de sus locales internas y todo está marchando sobre el cronograma para estar abriendo al público hacia final del mes de junio. Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es la construcción del puente peatonal, obra que ya cuenta con los cimientos y se encuentra en la etapa de adecuación de estructuras metálicas y demás soportes. La construcción del puente es tal vez lo más difícil por las condiciones de la estructura, pero también hemos tenido algo de inconveniente en el tema de autorización, de trámite de autorización por parte del envías. Ese trámite es bastante complicado, bastante largo y nos ha causado un poquito de tropiezo, pero estamos redoblando esfuerzos para que el puente esté al servicio, obviamente junto con la apertura del Centro Comercial. En lo que tiene que ver con las salas de cines, el gerente del proyecto dice que se encuentran en negociaciones con una importante multinacional que ha demostrado interés en construir sus cinemas en San Gil. Tenemos muy adelantada una negociación ya con una firma, no puedo dar información todavía de quién se trata, pero está a punto de concretarse. Necesariamente no estará al servicio desde el primer día. La adecuación de salas de cines es un tema un poco más largo, la importación de equipos, etc., toma un tiempo, entonces ahí nos toca pedirle al público un poquitico de paciencia, pero en unos meses más estarán al servicio las salas de cine. En lo relacionado con el almacén Ancla ya fue entregado a la firma chilena Jumbo, quienes realizan las adecuaciones al inmueble. Ya están trabajando en la adecuación del local, el local está por parte nuestra, está construido completamente, ya se lo entregó a ellos para hacer sus adecuaciones internas y están también a toda marcha para abrirlo lo más pronto.